¿L por 1 cuánto da? L ¿T por T? T cuadrada Esto es la aceleración ¿Bien? Por eso es que cuando finalmente esto se resuelve La aceleración medida por Galileo de la caída libre Se define como la caída de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado ¿O qué significa? Que cada segundo la velocidad aumenta en esta cantidad Durante el primer segundo el objeto va cayendo a 10 metros por segundo Esa es su velocidad de caída Durante el segundo segundo ya no va a 10 metros sobre segundo Sino que va en el cuadrado ¿Bien? ¿Ok? Por eso es que la aceleración se define como el cuadrado del tiempo Ahora, ¿eso por qué? En el video que voy a subir el día de hoy Que tiene que ver con el movimiento del vehículo Incluso en el video anterior que ya está subido en el sitio de YouTube Se ve que el medidor de rapidez del vehículo Y quizás por eso que se llama velocímetro y no rapidómetro Se ve que la aguja en algunos casos parte del reposo de cero El que marca kilómetros entre horas y aumenta la cantidad que emite Y luego de un intervalo de tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la aguja? ¿Qué marca con la aguja? Empieza a cambiar otra vez el valor Pero hacia valores menores de kilómetros entre horas Es decir, de velocidad Es decir, en la realidad Los objetos Primero, rara vez se mueven de manera uniforme Porque hay cosas que modifican ese movimiento uniforme Por ejemplo, en el caso de la caída libre Es la interacción entre las masas La que hace que su atracción aumente conforme pasa el tiempo Que se aceleren Esas cosas que hacen que cambien ¿Cómo se llaman? Fuerzas Las fuerzas son las que hacen que el movimiento uniforme No sea uniforme Sino que de repente empiece a disminuir La distancia que recorre en unidad de tiempo Es decir, que finalmente, ¿qué sucede? Se detenga Uno va en el automóvil Si no mantiene el pie del acelerador El vehículo termina por detenerse Es decir, por tener una velocidad final De cero metros sobre segundo Es decir, está en movimiento y termina en reposo Es decir, las velocidades Pueden aumentar Como en el caso de la caída libre Cada vez va cayendo más rápido A mayor rapidez O pueden disminuir Pueden ir cada vez menos rápido ¿Cómo lo decimos en lenguaje coloquial? Más lento Bueno, en física no existe la lentitud Existe la menor rapidez Ya la próxima vez que vean que tus amigos no llegan a tiempo Es decir, ah, ¿cómo eres menos rápido? Ya no les digan, ¿cómo eres Lenny? Él llegó en seis días Y yo me tardé cuatro años Cambios de velocidad En los que la velocidad aumenta Con los que la velocidad disminuye Por lo tanto, ¿qué sucedería con la aceleración? En una gráfica De aceleración De velocidad Contra tiempo Ya no es La longitud La que estamos graficando Ya no es L Sino que ahora incluso La voy a manejar ya no como rapidez Sino como velocidad ¿Por qué como velocidad? Porque el cociente este Puede aumentar O puede disminuir Entonces puedo tener Aceleraciones Mayores de cero O aceleraciones Menores de cero En otras palabras Positivas o negativas Puestos en un eje En un sistema de referencias Donde pongo aquí mi origen ¿Cómo pueden ser? En un sentido O en el otro ¿Bien? Entonces Debo Aparece un nuevo parámetro Que debo determinar En las cantidades que mido Que es De hecho no es uno ya Sino que son dos parámetros Que acompañan Al valor numérico De las cantidades Por ejemplo Por ejemplo el valor numérico De la longitud La longitud De un sistema cartesiano Yo la puedo medir Hacia Más x En un sistema unidimensional O hacia Menos x Yo puedo ver Si el objeto se ha movido Hacia un lado O hacia el otro ¿Cuánto? A lo mejor lo mismo Un metro En un segundo La tasa De relación Entre longitud Y tiempo Es la misma Un metro Sobre segundo La relación La relación La longitud Tiempo Es la misma A ambos lados De este Punto de referencia Hacia el primer punto Un metro Sobre segundo Un metro Sobre segundo ¿Pero es El mismo fenómeno? No En un caso Tendría yo Un Más Un metro Sobre segundo Mientras que el otro Tendría Un menos Un metro Sobre segundo Las magnitudes De estos cocientes Son iguales A esa magnitud De la cantidad Longitud También le llamo A esa magnitud Me voy a llamar Módulo Y es un parámetro Que me define Esta cantidad Distancia Como cambio De posición Pero no es lo mismo Avanzar en un sentido Que avanzar En el sentido Opuesto Incluso Sobre la misma Línea Y es ahí Donde viene El segundo Componente El primer Componente Entonces fue la magnitud Componente Uno El segundo ¿Cuál es? La línea En el sistema De referencias En el cual Sucede El cambio Esa línea Es la dirección Por ejemplo En nuestro diagrama La dirección Es la línea horizontal Que dibujé En el pizarrón En la caída libre ¿Cuál es la dirección? Es la vertical Perpendicular A la horizontal Que tenemos aquí La dirección Es esta La vertical Una línea vertical En la dirección En la caída libre Ahora el objeto Puede caer O el objeto Puede Subir Bueno Luego cae otra vez Pero decir El objeto Puede subir Y puede bajar Tendría que hacerlo Sobre una sola línea Para que fuera Ahí solo Si sea muy complejo Muchas variables Si hubiera querido Darlo luego A ver No Salió Otra vez Vamos a ver Más o menos Subió Y bajó En condiciones idóneas En la misma línea Es como la partícula Es una abstracción ¿Bien? Bueno Entonces En la caída libre O en el movimiento vertical También tendríamos Una sola dirección Que es la vertical Pero Dos sentidos Igual que en nuestro sistema Que hemos representado En el pizarro Como esta línea Horizontal Hay un sentido Hacia más X Y hay un sentido Opuesto Hacia menos X Igual que en la vertical Hay uno Hacia arriba Y otro hacia abajo Esa es la tercera Propiedad De estas cantidades Que es la El sentido Toda cantidad Que tenga estos tres componentes Magnitud o módulo Dirección Y sentido Será una cantidad Vectorial Vectorial Y hemos llegado Al concepto De vectores Ya los habíamos mencionado Antes Pero no habíamos No sabíamos Detenido Con este detalle Ahora ¿Por qué son importantes Los vectores Cuando estamos hablando De cantidades En los fenómenos Reales En el universo? Porque hay cantidades Que podemos determinar Sin necesidad De decir Hacia dónde Por ejemplo De estas tres cantidades Esenciales Elementales De las cuales Se derivan Todas las demás La longitud Que es la distancia Entre dos puntos Puede ser Que sea irrelevante Decir dos puntos Hacia dónde Simplemente La longitud La longitud De este borrador Es de 12 centímetros ¿Alguien tendrá una regla? A ver si no me equivoqué Para verificar ¿Vas a acabar la regla? ¿Vas a sacar La torta de la masa? ¡Ah! ¿12? ¿Cuánto dice? 12 Bueno, 12.1 12 Les juro que no lo había medido Es la primera vez Desde hace 30 años Que doy clases Que mido un borrador Pásalo para atrás Gracias Después de 30 años Ya debe haber alcanzado Con Esa actitud De precisión Del borrador Muy importante Cuando uno maneja Cuando uno camina Por la calle No Tiene que ver Dónde están Las ramas De los árboles Y no puede ocurrir Ahí Fénome En los físicos Ok Entonces Es irrelevante Es irrelevante 12 centímetros ¿Hacia dónde? No Simplemente De longitud Del borrador Pero ocasionalmente Hay unas cantidades Que también son No requieren decir Hacia dónde Se define perfectamente El objeto Solamente con la Amnitud De la cantidad Por ejemplo Mi masa De 50 Y la otra vez Que en el medifón 56 kilogramos En la grabación Del ascensor Ahí soy yo Entonces ya lo pueden ver Creo que Voy a subir Por ahí Un par de tiempo Pero esa masa Esa masa Ahí está Aunque sea poca Ahí está Bien No hay que decir Bueno 54 56 kilogramos ¿Hacia dónde? ¿No? Lo que me define En mi cantidad De materia Es esa cantidad Llamada masa El sistema internacional En kilogramos 56 kilogramos Y está perfectamente Definido El tiempo El tiempo Normalmente Lo medimos O lo contamos Siempre Hacia Hacia adelante 0, 1, 2, 3, 4, 5 Aunque Desde hace como 50 años Quizá porque se puso de moda Hemos empezado a contar También el tiempo En En este lado Por ejemplo Cuando va a despegar Un poeta Que va a llevar Un satélite O una nave tripulada Ahí está El 10, 9, 8, 7 Y el 6 O el domingo pasado En el Supertazón Es una diferencia Entre el fútbol americano Y el fútbol Asociación ¿Cómo lo llaman? ¿Qué se llama? El de la FIFA Es la Federación Internacional De Fútbol Asociado O Asociación Entonces Vamos a jugar Fútbol Asociación No, yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no En el fútbol Soccer En el fútbol Que se juega En más países En el mundo ¿Cómo se cuenta El tiempo? De 0 Hasta 45 Y luego otra vez De 0 a 45 ¿Bien? Y en el fútbol americano ¿Cómo se toma ¿Cómo se mide el 15? De 15 a 0 Entonces Ahí Hay magnitudes Que es la cantidad De tiempo Pero La diva El sentido En el que se cuenta Es distinto Quizá podríamos Entonces considerar Que el tiempo Podría ser distinto Si lo definimos En el sistema Específico Que se puede conocer Es Las cantidades Que se definen Sin necesidad De dirección Ni sentido Sino solamente Con la magnitud Como la masa Son cantidades Escalares La longitud Puede ser escalar Como en el caso Del borrador 12 centímetros Y nada más Si yo digo 12 centímetros Por segundo Cuento Esto fue menos Un segundo En Hacia allá Entonces Esta cantidad Ya no es escalar Sino que es Vectorial Porque estoy diciendo En Qué Dirección Y hacia dónde Es decir En qué sentido Esto es importante Porque entonces Nos va a hablar De fenómenos De aceleración O de des O Desaceleración O aceleración negativa ¿Fue el freno? No, me estaba lloriendo Mejor reír antes En lugar de llorar Por la tragedia De carambazo Entonces Es importante Distinguir Cuando tenemos Cantidades escalares Cuando tenemos Cantidades vectoriales La aceleración Entonces ¿Cómo es? ¿Es una cantidad escalar? ¿O vectorial? Necesariamente Es vectorial Cuando hablamos De cantidades vectoriales Como la aceleración Y como la velocidad Debo ponerles Una flechita arriba Para ser Preciso y exacto Entonces Siempre En física Cuando escriban Una velocidad O una aceleración Al símbolo Deben ponerle Una flechita arriba Y eso nos lleva Entonces Al Siguiente punto Vamos muy rápido Ahora sí Vamos acelerando Entonces Tenemos Cuando Decíamos La longitud Entre tiempo La relación Entre estos dos La longitud Entre tiempo Cuando la longitud O la distancia Tiene dirección Y sentido El cociente Será la velocidad Ya no la rapidez Bien Ahora Si Cuando grafico La longitud Vectorial Respecto al tiempo Y veo que La velocidad En este caso Esta velocidad Sí Es vectorial Pero aquí La dimensión Es constante No cambia Hay una relación Lineal Entre el tiempo Y la longitud Recorrida Cuando Fíjense Aquí estoy tratando De poner Las distancias Las longitudes Las distancias Recorridas Este Iguales Y el tiempo Cada vez Tarda menos En decorrer Esta distancia Bien Aquí me equivoqué Por acá Y aquí me equivoqué Por acá Esta distancia Este intervalo De tiempo Es un poco Más corto Que este intervalo De tiempo El intervalo De tiempo Va siendo Cada vez Más corto Se va reduciendo El tiempo Que tarda En decorrer La misma distancia Aquí entonces El cociente Longitud Vectorial Entre el tiempo Ya no Es Es igual A una Velocidad Por lo tanto Vectorial Pero Ya no es Constante Por lo tanto Este se trata De un movimiento Acelerado Ya hay una Aceleración Pero aquí Lo que vamos a ver Es que va Aumentando la distancia Respecto Pasa El tiempo Si cada vez Recorre una distancia Más larga Como se pasa El tiempo Como en el caso De la caída libre En el mismo segundo Recorre una distancia Mayor En el mismo intervalo De un segundo Recorre una distancia Mayor Sin embargo Cuando uno va A un automóvil Uno espera Que sea al revés Cuando uno La luz roja Lo que uno Debe hacer Es esperar Que el vehículo Se comporte Como Así Lo que tú Respecto al tiempo Es decir Que el cociente Que la velocidad No sea constante Pero la aceleración En este caso Vaya disminuyente Aquí en este caso Va aumentando Bien Esto sería Un movimiento Acelerado Y es un movimiento Desacelerado Desacelerado Y a de Un movimiento Desde el equipo Sol De Dos Visión Es Salerado Y Es H